El trámite de reconocimiento de paternidad es gratuito en las oficialías del Registro Civil de Ciudad Fernández. Sin embargo, es necesario que ambos padres se presenten al momento de realizar el trámite, acompañados de dos testigos, explicó Daniel Ramírez, oficial del Registro Civil en el refugio IATO Tonilco. En relación a eso, el reconocimiento de los hijos, pues es vía personal. Para el reconocimiento necesitamos la presencia de ambos padres, ya que la mamá es quien reconoce al padre y autoriza que firme como reconocedor. Y pues el padre, para también saber nosotros que realmente él es el padre y él lo está reconociendo. En relación a las personas que llegaron a irse a Estados Unidos, que se presentan por aquellos lugares y que no tienen el reconocimiento de sus hijos, pueden hacerlo en el momento en que ellos desean hacerlo. No hay vía, no hay límite. Así sean mayores de edad, los hijos a los que quieran reconocer lo pueden hacer. Los requisitos son básicos. Se ocupa el acta de nacimiento que se les entregó de un principio, la presencia de ambos padres, dos testigos y el acta de nacimiento del padre que va a reconocer. El paso a seguir es que en el momento en que se hace el reconocimiento ante la oficialía, se les presenta, se les entrega un acta, el acta original, la del interesado. En base a ello tienen que trasladarse la dirección del registro civil del Estado de San Luis Potosí y con ella ha sido igual un pago correspondiente en la dirección para que en la copia que existe del libro en la dirección también se efectúe dicho cambio, que se acentúe también el reconocimiento que se hizo con tal fecha a nombre del padre de tal y el pago correspondiente, inclusive ahí mismo ya les indican cuánto tiempo es el adecuado para que salga en total, ahora sí, el trámite. Así es. En el momento en que se hace ahora sí la modificación en la dirección y que ya se solicitó un acta ahora sí ante la dirección del registro civil, pues ahora sí, en ese momento se pasa a la ventanilla, se pasa a la ventanilla del curso y ahí mismo se puede hacer la modificación para la curso ya con el reconocimiento.